Si notas que moves el mouse y el movimiento llega muy tarde a la pantalla, probablemente tengas input lag. Por eso, en este video te voy a mostrar las posibles soluciones y también encontrarás buenos tips para aumentar los FPS. Primero quiero nombrarte algunas razones por las cuales tengamos input lag o bajones de FPS y después te voy a mostrar algunas optimizaciones para que puedas aplicar y solucionar este problema. Pero antes, un mensaje del sponsor del canal. Si querés conseguir licencias de Windows 10 o Microsoft Office a buen precio, CaseFan es tu sitio de confianza. Para comprar licencias de Windows, tenés el código ZT50, el cual te ofrece un descuento de 50%. Y para Microsoft Office, podés aplicar el código ZT62, el cual te ofrece un descuento de 62%. Podrás pagarlo con PayPal o con tarjeta de crédito. Una vez que hayas realizado la compra, CaseFan se pondrá en contacto por mail y te entregará la clave del producto para que lo puedas activar de forma inmediata. El input lag generalmente se debe a la falta de potencia de nuestro equipo. También puede ser por tener el famoso cuello de botella. Esto se genera cuando un componente está limitando a otro. Por ejemplo, vean estos círculos como información enviada. Primero pasa por el SSD, el cual sería un componente potente. Después pasa por el CPU, que en este caso sería el limitante, ya que tenemos un CPU de un solo núcleo. Y la GPU, que digamos que tenemos una RTX de última generación. Acá básicamente tendríamos que cambiar la CPU para aprovechar el poder de cómputo y así eliminar el input lag o los bajones de FPS. Ahora, si descartamos que no tenemos ningún cuello de botella o falta de potencia en nuestro equipo, probablemente estos problemas se deban a una falta de optimización en el sistema. Un método muy efectivo para solucionar esto es usando el programa ISLC. Intelligent Standby List Cleaner es un programa que nos ayuda a liberar la memoria en espera y también sirve para reducir el input lag y eliminar los típicos bajones de FPS. La memoria en espera o memoria caché es un tipo especial de memoria que gestiona el propio Windows. El sistema reconoce cuando ejecutamos programas de forma frecuente y lo que hace es guardar la información en esta área de la memoria para que la próxima vez que usemos el mismo programa, el sistema lo pueda iniciar más rápido. Y toda esta información se guarda como archivos temporales en la carpeta Prefetch. El propio sistema operativo debería encargarse de vaciar esta memoria en espera, pero en algunos casos no sucede y por este motivo es probable que tengamos bajones de FPS, input lag y bueno, todo esto se deba a este fenómeno. Así que para solucionar este problema vamos a usar el programa Intelligent Standby List Cleaner. Y bueno, primero lo vamos a configurar. Por esta parte lo vamos a dejar por defecto en 1024 en Timer Resolution. Vamos a cambiar esta opción a 0.5 y pulsamos en habilitar Custom Timer Resolution. Esta opción depende del CPU. El Pulling Rate se refiere a la frecuencia con la que el programa comprobará el estado de la memoria. Más bajo significa que el programa consumirá un poco más de CPU, pero tendrá información más precisa de la memoria. Si el programa funciona correctamente a 500ms, déjenlo así. Pero si sienten que consume demasiada CPU, lo deben configurar más alto. En este sistema lo probé con 1000ms y me funcionó bien. Pero como digo, esto dependerá de la CPU que tenga cada uno. Listo, tenemos todo configurado. Ahora este programa lo deben ejecutar cada vez antes de jugar. Acá tendrían que pulsar clic en Start y después en Push Standby List para que libere la memoria en espera. Ahora quiero hacerles algunas aclaraciones para que el programa funcione correctamente. En la sección de Timer Resolution, estos dos parámetros tienen que aparecer en 0.5. De lo contrario, deben abrir el símbolo del sistema como administrador y ejecutar el comando que les voy a dejar en la descripción del video. El programa también tiene la opción para que se inicie con Windows, pero en la mayoría de los casos esto no funciona. Para eso debemos programar una nueva tarea. Dentro del programador de tareas, vamos a crear una tarea básica. Acá le ponemos un nombre cualquiera y seleccionamos esta opción para que se desencadene al iniciar sesión. Vamos a Examinar y seleccionamos el programa ISLC. Acá pulsamos en esta opción y después en Finalizar. En esta parte seleccionamos la opción para que se ejecute como administrador. En la sección Condiciones, deshabilitamos estas dos opciones. En Configuración desmarcamos estos dos parámetros y le damos en Aceptar para crear la nueva tarea. Acá pulsamos en Ejecutar y eso sería todo. Esta opción la pueden activar si quieren que el programa se inicie de forma minimizada. Recuerden que cada vez que entren a un juego deben pulsar clic en Start y en Push Standby List para liberar la memoria en espera y reducir el Input Lag. Otro factor que puede estar interviniendo en el Input Lag o en los bajones de FPS es el servicio SysMain. El objetivo de este servicio es acelerar el funcionamiento de las aplicaciones instaladas, pero en algunos casos hay usuarios que reportaron todo lo contrario, ya que este servicio les aparecía consumiendo gran parte de su CPU o memoria RAM. También tengan en cuenta que si tienen una unidad de estado sólido, SysMain podría provocar operaciones de escritura innecesarias. En teoría, esto reduciría la vida útil de su SSD. Este servicio lo desactivaría solamente si notan que consume sus recursos de forma ineficiente o si tienen una unidad de estado sólido. Si tienen un disco rígido pero notan que este servicio funciona correctamente, deberían dejarlo activado. Para desactivarlo tenemos que abrir la aplicación de servicios. Buscamos el servicio SysMain, pulsamos en uno clic y propiedades. En tipo de inicio lo cambiamos a deshabilitado. Clic en detener, pulsamos clic en aplicar y aceptar para confirmar los cambios. Ya que estamos acá, vamos a aprovechar para sacar algunos servicios básicos que generalmente no utilizamos. El siguiente método que les voy a mostrar es una configuración súper segura para desactivar servicios de Windows. Ninguno de los siguientes servicios nos provocará ningún fallo en el sistema. Acá organizamos todo por tipo de inicio y empezamos a deshabilitar la cola de impresión. Esto lo pueden sacar siempre y cuando no utilicen una impresora. En propiedades simplemente le tienen que dar a deshabilitar, después a detener y aplicamos y aceptamos para confirmar los cambios. Esto lo vamos a hacer con los siguientes servicios que les voy a mostrar a continuación. Si no utilizan ninguna función táctil, pueden deshabilitar el servicio de panel de escritura a mano y teclado táctil. Windows Search es un servicio que indexa contenido, lo que nos permite hacer búsquedas instantáneas en la sección de inicio. Esto consume muchos recursos. Lo podemos deshabilitar sin problemas. Después de deshabilitarlo, si vengo al inicio, todavía voy a poder buscar cualquier cosa. Eso es porque todo el contenido ya quedó indexado, pero el nuevo contenido no será indexado a menos que vuelva a habilitar dicho servicio. Después podemos encontrar servicios como autenticación de Xbox Live que podemos deshabilitar. También encontré partida guardada de Xbox, servicio de red de Xbox Live, Xbox Accessory Management y bueno, si encuentran más servicios de Xbox, los pueden deshabilitar sin problemas. Ahora vamos a deshabilitar el control parental. Después vamos a seguir con experiencias del usuario y telemetrías asociadas. Esto tiene que ver con la recolección de datos que envía el sistema a Microsoft. Y acá realmente estamos desperdiciando recursos. Extensiones y notificaciones de impresora. Otro servicio relacionado con la impresora para desactivar. Debajo también puedo desactivar el fax. Después tenemos el servicio de enrutamiento de mensajes de inserción WAP. Otro servicio relacionado con la telemetría y recolección de datos. Después el servicio de geolocalización. Es un servicio que supervisa la ubicación del sistema. Si no utilizan la ubicación, lo pueden desactivar. Windows Insider es un programa abierto de pruebas de Microsoft que permite a cualquier persona registrarse y probar nuevas actualizaciones de Windows antes de que salgan al mercado. Probablemente esto no tenga mucha importancia para nosotros, así que lo podemos desactivar. Y por último, Windows Mixed Reality es para aquellos usuarios que usan realidad virtual. Si no utilizan este tipo de tecnologías, lo pueden deshabilitar sin problemas. Para el siguiente paso, vamos a modificar algunas configuraciones de Windows para mejorar el rendimiento de la PC. Si nos vamos a la sección Juegos, vamos a encontrar aplicaciones de Xbox que podemos desactivar. Después en Capturas, también vamos a desactivar todo lo que encontremos. Después podemos encontrar el modo de juego. Esto lo que hace es dar prioridad al juego desactivando aplicaciones en segundo plano como Windows Update y ayuda a mejorar la estabilidad de los FPS. El tema es que como nosotros estamos haciendo una optimización manual, no necesitamos de esta característica. En mi caso personal, lo desactivo, pero les recomendaría que prueben qué es lo que les funciona mejor, si activarlo o desactivarlo. Ahora vamos a entrar a la configuración de gráficos. Acá vamos a configurar para aplicaciones de escritorio, le damos clic en examinar y buscamos el juego que querramos optimizar. Después pulsamos en opciones y seleccionamos alto rendimiento. En caso de que tengan dos GPU, asegúrense de que en alto rendimiento aparezca la GPU más potente. Si no les aparece, puede ser que haya algún inconveniente en la instalación del componente o del mismo driver. Para el siguiente paso vamos a entrar a la sección de privacidad y acá encontraremos un montón de aplicaciones en segundo plano que podemos deshabilitar. En mi caso solamente dejo habilitado cosas que a veces utilizo, como la ubicación y el micrófono. En caso de que usen Microsoft Store o OneDrive, no les recomiendo que desactiven información de la cuenta y tampoco ninguna de estas opciones de documentos, imágenes, videos y sistema de archivos. Y tampoco desactiven la descarga de archivos. De todas las aplicaciones que hay acá, las aplicaciones en segundo plano son lo que más recursos consume, ya que estas aplicaciones se activan y realizan tareas como enviar o recibir información o actualizarse mientras estamos jugando. Bueno gente, en los próximos videos voy a mostrarles más tips para aumentar los FPS. Así que suscríbanse al canal, dejen un like y un comentario para saber cómo les fue. Sin más, nos vemos en un siguiente video.